Olvida todo lo que sabes acerca de TV Azteca, Televisa, Big Brother, Alberto Ramones, Coque Muñiz, López Dóriga, Brozo, Bozo Olvida todo lo que sabes acerca de Fox, Cartoon Network, CNN, MTV, Latino, Ritmo Zone, Britney Spears, El Nuevo Cine Mexicano, Susana Zabaleta, Demian Bichir y todos sus hermanos y primos El Buki, Joan Sebastián, El Huaca, El Club, El Ten House, El Playboy, La Hostler, La Guzmán, La Chapoy, La Trevi, La Cárcel, La Policía, Los Delincuentes, Los Políticos Protegen a Los Delincuentes, Los Políticos en General George Bush, Saddam Hussein, El Ayatollah Jomeini, Osama Bin Laden, Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Irán, Castillo Olvida todo lo que sabes acerca de Tom Cruise, Enelope Cruz, Vanilla Sky, Sky, DirecTV, Hollywood, Mullen Rush, El Señor de los Anillos, Los Hobbits, Harry Potter, La Magia, El Corán, El Popol Vuh, La Biblia, El Teleguía, La Energía, Los Sentidos, La Vida, La Muerte, La Resurrección, Moderato, Sócrates, Platón, Buda, Adán, Eva, Satanás Olvida todo lo que sabes acerca de las teorías de Darwin, los dinosaurios, organismos unicilunares, bacterias, átomos, protones, neutrones, partículas de hidrógeno, el sol, la galaxia, la vida extraterrestre, el universo, la nada, el todo, el más allá, la mente, el alma, la existencia, y si te da tiempo, olvida todo lo que sabes acerca de radio y escucha 985.